Un, dos, a ver si se escucha, vamos ver, y ahí, ¿cómo anda? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Si escuchan, saluden, saludar, vamos a saludar, ¿me están escuchando? No, ¿cómo andamos? Vamos, ¿se escucha? ¿Se escucha? Claro, a ver, ahora sí, bien, Gonza, gracias, vamos, bien, se escucha, bueno, vamos a guardar un minutito más, porque en un rato vamos a invitar nuestro invitado de la Premier Live de Fefi, y obviamente la idea acá un poco hoy es hablar un poquito de todo, no solamente fútbol, no solamente la liga, sino tratar de interactuar un poquito con ustedes, a ver cómo la están pasando en esta cuarentena, así como también les voy a contar un poquito de mi experiencia con esta cuarentena, que deja a todos un poquito locos, pero para nuestro bien, y obviamente, además de ser para nuestro bien, para el bien del prójimo, o sea, para el bien de tu amigo, de tu abuelo, de todos los que están en nuestro alrededor, y vamos a salir todos de esa, va a estar muy bien, así que no se preocupen. Dale, entonces, vamos arrancando, porque ya tenemos bastante gente, ya entró 28, 29, bien, así que si quieren compartir el video, estará muy bueno, y después de un me gusta, porque así podemos seguir haciendo. Dale, un poquito de la idea de esta live, es contarles, obviamente, lo que está pasando a todos, ¿por qué no? Y también un poquito de lo que pasa conmigo, ya que siempre estamos ahí, siguiéndonos, haciendo los videos, y este año no pudimos hacer mucho, pero bien. Primer punto, como ya saben, todos los que están participando en esta live, quince hasta el final, porque va a haber sorteo, a todos los que participen, así que, presten atención, con la gente de Sial, que siempre nos apoya, siempre está ahí, dando una fuerza bárbara. Estuvimos con los desafíos, pero yo creo que la gente lo entendió muy bien, así que con las lives vamos a tratar de retomarlos. Y, obviamente, quiero agradecer muchísimo a Cristian, allá de Lozano, y a todo el cuerpo técnico de Lozano, que nos mandaron mensajes y que querían arrancar con esto, y espero que otros clubes y otros delegados, otros DTs, y todos los que hacen esta contención, también querían participar, entonces que esa sea la primera de muchos. Y si podemos hablar con todos los clubes de FEFI, sería genial. Dale, así que, bueno, en líneas generales, lo que está pasando con la cuarentena. Todos ya sabemos que arrancó allá en China, unos dicen que fue un murciélago, otros dicen, bueno, se dice un montón de cosas, pero lo que es más importante es cuidarnos unos a los otros. Entonces, obviamente, no podemos hablar de fútbol, de cuándo va a empezar la fecha, de cuándo va a arrancar el torneo, o cualquier cosa de este tipo. Si estamos pensando solamente eso, estamos muy equivocados, tenemos que cuidarnos. Entonces, es importante que vos te quedes en tu casa, porque cuanto más en casa nos quedemos, o sea, cuanto más estemos ahí aislados, mejor va a ser porque el contagio no va a ser tanto y vamos a volver antes a nuestras actividades. Entonces, ¿qué vamos a hacer para aprovechar este tiempo en casa? Obviamente, una de ellas es ver las lives. Otra es tratar de armar algunas otras cosas. Obviamente, los que ya conocían el juez de la semana, este año vamos a cambiar, no va a ser juez de la semana. Obviamente, vamos a hacer los desafíos del brazo, con los desafíos de FEFI. Y acepto sugestiones, así que después de la live, mándenme mensajes, manden lo que quieran, y vamos a ver si podemos enganchar nuevamente, porque eso era muy bueno. O sea, el año pasado muchos clubes participaban y votaban. Yo creo que a todos ustedes les gusta la competencia, les gusta el voto y todo. Y antes, un poco, los desafíos iban más por el lado de quién participa. Entonces, vamos a retomar con votación. Yo creo que esta es una mierda. Todos ya han hablado, todos ya estaban ahí ansiosos, entonces eso va a volver, vamos a volver a hacer. La gente nos va a apoyar, por más que también estén la misma, no pueden hacer mucha cosa, pero van a retomar y nos van a dar las remeras. Y obviamente, lo que queremos hablar también es de la pregunta que no quiere callar, que es, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver eso? Y obviamente, ¿quién va a poder contestar todo eso? Un poquito en este bate-papo y esta charla que vamos a tener. Es mi amigo Cristian, que conmigo vamos a estar hablando un poquito de eso. Así que no sé si Cristian ya llegó, si ya llegó ahí en nuestra querida live. Déjame ver. Cristian, ¿estás por ahí? ¿Cómo vamos? Mándame una invitación y, bueno, vas a entrar y participar. Mientras tanto, obviamente ustedes ya vieron en nuestras páginas de Facebook, Instagram y todo. El tema de las categorías, que siempre se habla de torneo, ¿no? Este año se despide la 2007, la 2014, ya hay una nota, así que quédense atentos. ¡Ya llegó Cristian! Buenas tardes. ¿Cómo anda, señor Cayo? ¿En qué idioma vamos a hablar? ¿En brasilero, en argentino o en portuñol? Vamos a tratar de hablar un poquito cada uno de los suyos. Yo trato siempre de hablar el máximo posible español, pero se me chisposea bastante. Y encima ahora, acá encerrado, dice que la live, yo puse que Fabricio va a participar. Fabricio estaba dormido y entonces todavía no está saltando acá por el costado, pero seguramente va a venir. Y, ¿sabes qué? Una de las cosas que la cuarentena propició también es hablar en otro idioma acá, ¿no? Porque yo estoy bastante acostumbrado a hablar solamente español y por veces se me hace complicado hablar de ese en portugués. Entonces ahora, en la cuarentena, llevo bastante a Brasil, empiezo a hablar con gente de Portugal, de otros lados, y bueno, y ahí sucede. ¡Qué nivel es tuyo! ¡Qué nivel es tuyo! ¡Internacional! Mirá, me cuesta hablar castellano, vos hablas dos idiomas. Yo me comparé como conferencia de prensa. ¿Se ve acá? Ah, no, se llega a ver, no mucho, me parece. Mirá, yo tengo acá tipo conferencia de prensa, la Coca-Cola, ¿viste? Cuando haces conferencia de prensa. Tengo acá... Muy bien. Yo lo único que conseguí fue un mate. Estoy igual que vos, mirá, estamos parecidos. Con Isabela. Yo también con Isabela. Pero participación es por Isabela, porque no la conocimos. No la conocimos, Isabela. Lo mismo para vos. Y no olvides lavarse las manos, los chistos también. Tenemos acá al colegio. Todo preparado. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Y siempre con barbijos, mascarillas ahora para ir a la calle, eso es muy importante. Muy importante. Parezco uno de la cárcel de Devoto, así, eso que estaban haciendo lío el otro día. No. Acá, a cada lado. A los clubes que están viendo, que estamos un efecto más lejos de allá, suroeste, más lejos acá de lo que es la zona de la Liga de Villa del Parque, obviamente no viene la noticia. Y a los que no viene la noticia, acá cerquita tenemos una cárcel y hubo flor de kilómetros, un bombo de esos días. Y estuvo bastante complicado, mucha policía, todo, por suerte se tranquilizó un poquito. Pero bueno, están todos en ese momento queriendo grisar. Estamos todos grisando y pocos son escuchados. Yo estoy a cinco cuadras de la cárcel de Voto. Tengo el, ¿cómo se llama? El abajo, la protección que me dejan cinco cuadras nomás. La tobillera me pusieron a mí. La gente salió con la tobillera. Ahí está Brian de Shupanqui saludando. ¿Lo conoces a la gente de Shupanqui, a Brian? Ahí te digo a todos los que están entrando. Tenemos a la gente, Shupanqui, Jharov, Denaon, a ver, a ver quién es el club. Ahí está Martín, el expresidente del club también. Martín, el expresidente de losanos. Y la gente de losanos, la 2014 se está mandando saludos. La 2014. Bueno, esa es la pregunta que quiero hacerte, Cristian, vamos a arrancar ya a full. Obviamente vos estabas asumiendo este año el proyecto con Pedro Lozano. No tengo dudas de que va a ser este año, pero va a ser seguramente un proyecto bastante grande como otros proyectos que tuviste. ¿Y cómo viene la mano? ¿Cómo ustedes están haciendo para hablar con los chicos, principalmente la categoría de formación, que es la 2014, que este año iba a arrancar y todo? ¿Cómo es este día a día con los chicos? Mirá, primero no es fácil. Estamos vinculándonos mediante videos, mediante vivos. Yo hice un par de vivos y les planteé hacer dibujos. Junto con los profes les mandamos videos de actividades en espacios reducidos. Hicimos charlas con periodistas deportivos, con Tato Aguilera y con Diego de la Sala para intervenir con ellos un poquito. Con los chicos de futsal hacemos entrenamiento a través de Zoom. Y lo próximo que vamos a hacer es como si fuera una mateada o una merienda con los chicos. Porque yo el Zoom no lo domino del todo y aparte no me gusta cuando son muchos que hablan todos a la vez dificultoso. Lo que voy a proponer es una mateada con dos o tres puntuales en un rato o otro. Voy a estar un día, o sea, 48 horas seguidas hablando con todos los nenes. Pero para no perder el vínculo, la familia de Pedro Lozano está apoyando muchísimo. Seguimos conectados a la distancia. De alguna manera seguimos unidos. Y a mí me tocó arrancar en febrero con todo el grupo de trabajo y teníamos un mes. Y la verdad que en ese corto mes que trabajamos la gente del club nos recibió muy bien, a mí y a todo mi grupo de trabajo. Estábamos trabajando muy bien con los chicos, creciendo en confianza y en vínculo. Y esto nos complicó un poco. Pero bueno, seguimos conectados y fortaleciendo el grupo humano, tanto en Bavi como en Futsal. Así que es muy contento por ese lado del vínculo, pero preocupados y un poco dolidos por toda esta situación que afecta a todos, a los profes, a los clubes, que es un poco preocupante la situación de los clubes que viven de la puta de los padres. Los padres de Lozano están colaborando, por suerte, bastante. Cada club es una familia y cada familia es en particular su forma de manejarse. La verdad que nosotros estamos muy contentos en ese aspecto y tratando de minimizar todo lo que este virus está generando, que es la distancia, se extraña mucho el día a día con los chicos en el club, la pelota. No es fácil. Bueno, y eso es algo que de verdad, a principio de la cuarentena yo, obviamente, le encierro un poco. A nosotros, los adultos, nos genera siempre los altibajos de qué está pasando, cuándo podemos retomar la actividad, pero lo más importante también es un poco la... Perdóname que te interrumpa. Perdóname que te interrumpa. Está el señor Néstor de San Marcelino. Está el señor Néstor de San Marcelino dando salud. Así que este aplauso para Néstor, que nos está mandando salud ahí. Qué lindo vernos a los profes, amigos, que hace mucho que no nos vemos, que compartimos jornada, como el trastornado de Brian, Néstor, que es un señor. No sé quién más está ahí. Está, está. Lo que pasa es que va corriendo muy rápido los nombres, así que los profes que vayan a saludarnos, y vamos cachando ahí, Daniel de la Rugal. Ahí está bien. Perdón. No quería dejar de saludar a Néstor, perdón, Daniel. No, está perfecto. Está perfecto. La idea es que sea más relajado. Pero, o sea, como te decía, el encierro a mí me hizo bastante mal en un principio. Ahora es como que yo creo que te vas acostumbrando. Y obviamente el gran tema de acostumbrarse también es no entrar en un ciclo de siempre hacer lo mismo. O sea, vas a cambiar los horarios directamente. También uno piensa un poco, hay días que estás un poco más bajón, que dice, oh, no tengo ganas de hacer nada. Pero es mantenerse un poco en actividad. Yo creo que eso es importante lo que vos mencionaste, pasar ejercicios. Pimpo, un saludo. Pasar los ejercicios a los chicos, estar en contacto, tratar desde el confort de su casa, que no sea una pena, sino de que estemos todos con el mismo pensamiento de que, bueno, eso va a pasar. Es preferible que estemos hoy todos encerrados por una causa un poco más grande, que es justamente cuidarlos y todo, de que vivenciar algo que todavía acá en Argentina no pasó y ojalá no suceda. O sea, yo por suerte tuve el agrado de hablar, mi familia ya en Brasil, que Brasil está bastante más complicado ahora, mi familia está en San Pablo y solamente en San Pablo tenemos como 5.000, creo que 5.000 contagiados, hay mucho, pero mucho más muertes, llegaron a niveles así como de China y ahí no hay un consenso de información. Por suerte, creo que de este lado hubo una buena organización y estamos viviendo eso. Entonces, la seguridad es que hay un plan de que estemos más tranquilos. ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Vale la pena el esfuerzo? Pero no deja de ser un esfuerzo, Cayo. Si es esfuerzo para los adultos, no me quiero imaginar lo que es para los nenes. Esto de estar en San Pablo. Yo tengo al igual que vos, un hijo, vos un hijo y una hija de 4 años que es tan complicado, si todos los nenes de los diferentes clubes, el encierro le genera demasiado, no sé, dolor o angustia o enojo o tristeza o cada uno por momentos de a 10 minutos, 10 minutos contentos, alegría, tristeza. Sí, el gran tema es un poco a los papás que nos están mirando y los profes es un poco, o sea, a los profes lo que me voy a pedir es que podemos hacer unas charlas como esta, pero también que los profes estén en contacto con los chicos porque a la familia, o sea, yo también vivo del otro lado, es importante tener el contacto y que sea virtual, que los chicos vean a otras personas que son referencias porque el día a día están encerrados con su papá, su mamá, es como que a ellos les pasa que están siempre hablando con los mismos, antes yo jugaba con todos los chicos de la categoría, yo iba al club, iba al colegio, hablaba con el profesor, tenía, no sé, 20, 30 personas alrededor que siempre estaban hablando conmigo y ahora es mamá y papá, obviamente, como mamá y papá a veces vos dos y las, pero nosotros que somos grandes es como que tenemos una estabilidad tan límica que podemos controlar, los chicos no, pasan de estar saltados, de hacer todo a estar bajoneados, de llegar al sillón, mirando la tele y nada, y mucho de eso es el trabajo y extrañando lo más lindo que es jugar al fútbol, sobre todo los alumnos de cada club, te estoy viendo ahí, te voy a tirar dos o tres que seguramente se van a sumar, Pimpo de Almagro estás mandando saludos, Diego de Nazaret, un crack Diego de Nazaret, que anda por ahí, agente de comunicaciones y para que había visto uno que me estoy olvidando acá, que era, a ver quién mandó, de qué club, ah, Figaza de, Figaza Pablo de Bristol también, que está mandando saludos, ahí la gente, hay varios clubes que no conozco que están mandando saludos, Martín Fierro, Cárdenas, primera junta, la gente de primera junta que el año pasado, yo te digo que de tres jugadas de la semana se llevaran dos categorías más o menos premios, fue un negocio de loco, la gente, la gente de Bransen, la gente de Bransen, el Niandu anda por ahí, también, ex alumno mío, bueno, esto me gusta, que me vuelvo a encontrar con mis colegas de diferentes clubes, esto está bueno, la gente de FOMO, está muy bien, Richard Sianca, un juez, un refe, Richard Sianca, ahí está, José Hernández, que se sumó en este año, ¿quién? José Hernández, José Hernández, se sumó en este año, se echaron los chicos, estaban todos esperando, participaron de jugadas, participaron de los desafíos, y bueno, están esperando, Juancito Ramadín, Juancito Ramadín, pará, perdónate, me estás saliendo, me saliendo, me saliendo a mí, si quiero ver ahí, están todos, estamos como al ojo, está largo, bien, bien, o sea, me gusta, me gusta, qué lindo, qué lindo esto, hay que hacerlo más seguido, que la gente así nos saludamos entre todos, está muy bueno, mi idea un poco es hacerlo una por semana, con un club distinto, con alguien que obviamente quiera hablar, quiera aportar cosas, la gente de O'Boys también, pero bueno, una cosa que quería mencionar, yo hice una pauta acá, estoy con la compu acá al lado, para ver, porque justo cuando yo subí la primera foto de que íbamos a hacer una live, muchos chicos de la categoría 2006 empezaron a cuestionar, che, y la Copa de Campeones, nos vamos a jugar a la Copa de Campeones, y qué onda, y qué hacemos, cómo contestamos eso, a la moneda, monedita, monedita, como se está llamando ahora, torneo de truco, torneo de truco, y listo, todos contentos. Sí, ya está, vamos todos, no, 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 obviamente, siempre, desde la liga, que es algo importante, obviamente, yo no soy la liga, yo soy el brazuca, pero estoy metido, estamos hablando, y hablamos, desde la esfera de la liga, para saber qué se va a hacer, obviamente la liga tiene, un montón de planes, de cómo desarrollar el torneo, una vez que se reanude, obviamente, va a haber torneo, o sea, eso, no queda duda, el formato va a ser un poco distinto, obviamente, no, ya a esa altura del año, es muy difícil, que hayan zonas de 16, pero bueno, vamos a tratar de hacer el mejor torneo, porque lo más importante, es movernos, y que hay esa competencia, ¿no? O sea, más allá de la cuarentena, yo creo que el virus, lo que es el coronavirus, a nosotros que no nos afectó, o sea, no tenemos, no nos contaminamos, no estamos sufriendo los problemas, es un virus, más que nada, social, es como que, nos dejó, con eso de, uh, y ahora, ¿qué hago? ¿no estamos preparados? Ahí Cristian se quedó colgado, quedó sin internet, pero bueno, te quedaste colgado, te escucho, ¿eh? Sí, ahora sí, te habías quedado trabado, bueno, eh, pero fue un virus, que nos agarró un poco, de antemano de todo, o sea, nadie iba a esperar, que iba a suceder eso, y eso también nos sirve, un poco, para reflexionar, sobre diversas cosas, obviamente, hablamos, vamos a volver, vamos a volver a jugar, el fútbol, sí, pero quizás, también hay que sacar un poco, de un aprendizaje, de eso, o sea, que hoy en día, es que estrenamos, estrenamos ir a la cancha, estrenamos estar con nuestros amigos, estrenamos a ese mismo, o sea, que en una situación normal, el rival, quien por ahí nos gana, o esta persona, que vos por ahí, te encontrabas dos veces al año, y te cargaba en la cancha, o que por ahí, no te llevabas muy bien, y que hoy en día, la verdad que eso, es nada, cerca de lo que genera, este distanciamiento social, o sea, el hecho de no poder, estar en contacto con otra persona, también yo creo que nos va, a transformar en personas, más tolerantes, con relación al otro, sí, 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 nos lleva, o sea, cada uno es cada uno, y yo creo que dad es peor, que no poder ver, no poder tocar, no poder abrazar, no poder, hablar de frente a frente, porque esa casa está bárbaro, pero, si vos vas a ver, estás hablando con tu celular, está Christian, pero no está, y, estoy, estoy, no me ves, acá estoy, estoy, mirá, estoy como estás, escuchándote, y nada, entonces, sí, ahí está, bueno, escúchame, decime, que te quiero comentar algo, este virus nos hizo valorar más, a las personas, que a las cosas, nosotros muchas veces, valoramos lo material, mucho más, que el vínculo cotidiano, porque creemos, y creíamos, iba a ser para siempre, el saludo, el abrazo, la demostración de cariño, el, ahora te chocás con el codo, no hay nada más frío, que dame el codo, una cosa, una cosa, entonces, no se puede dejar el codo tampoco, esperemos, esperemos que vos, esto, como vos decís, el aprendizaje sea, unirnos más, en estos valores, que los chicos, y los grandes, tengamos estos valores, en la jornada, por ejemplo, y, y manejarnos de otra manera, entendiendo de que lo peor ya pasó, pero pasó para dejarnos un mensaje, de que reflexionemos un poco, y te lo dice alguien, que va a mil, que paremos un cambio, y que evaluemos, apoyarnos en la familia, uno, a mí, por ejemplo, yo no extraño, algo puntual, sí extraño, era comer con mis amigos, estar con mi familia, eso extrañas, extraño era el club, de estar con los chicos, lo que vos, tu trabajo habitual, que uno capaz, cuando está cansado, dice, uy, llego cansado, de trabajar, hoy lo extrañás, y lo valorás, y lo potenciás, y yo tengo la suerte, de trabajar de lo que me gusta, y lo extraño mucho, estar en el día a día, y ahí, hay un miembro de la comisión, que se llama Juan Pablo, que te está pinchando, a ver si te animás, a venir a transmitir, a Pedro Lozano, vos ya fuiste al otro club, que yo trabajaba, vinimos, hicimos la presentación, de camiseta, la pasaste bien, este año, íbamos a hacer algo parecido, un poquito mejor, pero, no se dio, pero cuando lo acabo, te invito a que vengas. Ni bien se pueda, ni bien se pueda, sí, o sea, aparte de este año, que yo dije, bueno, la Copa de Campeones, viste, íbamos a transmitir, solamente semifinal, final, y, extrañado mucho, o sea, que es el gas, para el año, viste, que arranca Copa de Campeones, es como que, arrancó el año, Fefi, arrancó todo, entonces, vamos a la cancha, corremos, estamos todo el domingo, allá metidos, hago las transmisiones, creo que es el cuarto, quinto año, que vamos con transmisión, y la gente extraña, este año, ya la primer fecha, me habían dicho, che, ¿por qué no vas, por qué no vas a transmitir? y obviamente, era un tema, eh, personal, y íbamos, eh, transmitir final, semifinal, y fue como, no, no hay más, y, ¿qué pasó? y todo esto, son preguntas, que nos, que todos los días, no, no está, rodeando la cabeza, y seguro, voy a Lozano, o sea, para dejar tranquilo, vamos a hacer algo, uno de los planes, eh, obviamente, ya de antes, era poder hacer algunas, algunas jornadas, con transmisión en vivo, a través de la invitación de los clubes, de poder ir, y tener ese material guardado, un poco ir rotando, club a club, y transmitir algunas categorías, ¿cuántas cámaras vas a tener? Hay que cubrir todos los clubes de FESTI, eh, y sí, hay, hay un proyecto grande, que, de poder surtir todo eso, o sea, hoy en día, estábamos hablando que son como 400 clubes, muchos, y obviamente, o sea, cuando me preguntan, y que, te aseguro que en la página de FESTI, vienen por privado, la pregunta es, ¿cuándo arranca el campeonato? ¿cuándo arranca el campeonato? Obviamente, o sea, estamos todos dejando que arranque el campeonato, yo te digo, no, lo preguntaron, lo preguntaron unas 140 veces acá, más o menos, pero en el tema, no estamos preocupados, si va a arrancar el campeonato de primera división, estamos preocupados, ¿cuándo arranca el Bally? ¿Cuándo voy a volver a jugar? ¿Cuándo? ¿Qué Superliga? ¿Ni qué Champions? ¿Cuándo arranca FESTI? ¿Cuándo arranca el Bally? Ahí está la gente, la madre, mira, te hice un poroto, vamos a empezar a hacer live de 4 o 5 personas también, pero bueno, escúchame, cuando estés en la tele, cuando estés en la tele, llamame, primer invitado, todo que sé yo, soy tu conejito de India, cuando estés en Facebook, te dice pobre, primero saco el pomata, todo, siempre estás ahí, siempre estás ahí, vamos a hacer Brazú, que me incluo, bueno, dale, Cristian, vamos ahí, ¿qué tenés? Y hacemos, el que no pudimos hacer fue el de Guamallén, el de Guamallén no hicimos con vos. Y el año pasado me tomé un año de descanso, estaba durmiendo una siesta, como un ancho. Un año sabático, un año sabático, pero, que estuvo, estuvo, estuvo entretenido, pero la verdad yo te digo que disfruto más de eso, de poder mostrar un poco más, lo que es el día a día de cada club, o sea, tuve la oportunidad de ir allá a Cárdenas, una anécdota muy buena, allá con Sebastián, que yo sinceramente no conocía el club, y todos los clubes tienen más o menos eso, o sea, los clubes de barrio son pulmones, en cada barrio, de recreación social, de interacción social, y eso es algo que, yo no creo que se perdió con la cuarentena, pero es justamente lo que se extraña, porque el club de barrio es el más simple, o sea, a vos si llegas de tu casa, del trabajo, o llegas, en el caso de los chicos del colegio, hagan su tarea, y todo, ¿dónde? ¿Dónde al club? Encontrar a los amigos, porque está a un lado, el papá y la mamá después los van a buscar a la noche, normalmente comen algo, o sea, es un lugar de plena interacción, y yo te digo que en Brasil no hay algo así. No, 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 lo sé, sí, sí. Es algo que, cuando yo llegué acá a Argentina, hasta que yo entienda, cómo funcionaba el club de barrio, cómo era, cómo era, o sea, cómo era ese ambiente, me gustó mucho, pero es algo que hoy yo extraño muchísimo, y no puedo imaginar lo que es para ustedes, que estaban día a día ahí, o sea. El club nutre un montón de cosas, nutre, es muy raro que en un club haya diferencias sociales, que uno diga este, el otro, siempre une eso, que es muy difícil en la sociedad de hoy, el club te une al chiquitito con el grande, el padre con diferentes nenes, cuántos padres hacen eso de llevar a los nenes a otra categoría, cuando alguien está sin laburo, las otras familias lo ayudan, cada club tiene su idiosincrasia, pero la mayoría trata a sus pertenecientes como una familia, y es así, y lo están entendiendo cada vez más, por eso a mí me preocupa mucho, que algunos clubes no puedan sostener esta situación, va a estar complicado para algunos clubes, sobre todo sostener los gastos fijos, y sobre todo algunos padres, que lamentablemente, por diferentes posiciones económicas de trabajo, o de presupuesto, no puedan seguir sosteniendo el club, muchas veces los clubes han sido los receptores de esta situación, pero ahora le va a estar más complicado, antes si podés becar a 10, 15, ¿cómo hacés hoy para becar a 50? No, obviamente, o sea, igual, yo creo que, desde una esfera un poco más, no solamente, no, o sea, es como un cambio, que va a haber, de forma general, en el mundo, o sea, nosotros obviamente, estamos acá en Argentina, porque estamos acá todos, pero, nosotros los latinos, ya estamos más acostumbrados, a las turbulencias, ¿no? o sea, un año, hay una política económica, el otro año cambió completamente, vos no sabés qué hacer, un año, vivimos en crisis nosotros, nosotros vivimos en crisis, yo me acuerdo que cuando arrancó, a ver, la pandemia allá en Europa, yo hablaba con unos amigos, y le decía, si querés, les mando un manual, de cómo pasar la, la vida así, porque estamos acostumbrados, es todo lo mismo, es exactamente lo mismo, entonces, como que, obviamente, yo creo que va a haber un cambio, y es muy importante, esa unión familiar, que cada club tenga, y que siga así, yo creo que también hay el otro lado, obviamente, el trabajo que, que los clubes hacen, justamente, de juntar la gente, de estar en familia, de tratar de llevar ese tipo de valor, van a salir fortalecidos, o sea, es ahora, el momento que tenés, para fortalecer un poco, eso que por ahí se pierde, ni el ambiente social, del club convencional, porque siempre estamos corriendo, el papá va, deja el chico, sale, y siempre estamos corriendo, y por ahí nos encontramos, el fin de semana, ahora es como que, a ver, si no tenés tiempo ahora, para hablar, gente, está complicado, está complicado, no vas a hablar nunca más, Cayo, dejame, dejame señalar, por lo menos, hablo, de la gente de Pedro Lozano, que, yo creo que esta situación, los clubes, la van a, la van a, a surfear, o van a reducir el impacto, siempre y cuando estén, todas las partes de, que integran un club, unidas, la comisión directiva, sobre todo, los profes, y las familias que traen a sus hijos, si la familia que trae a sus hijos, colaboran como puedan, con algún bolo de contribución, con alguna cuotita, haciendo rifas, torneos de trucos, de play, de lo que sea, van a, van a poder tener sueldo los profes, van a poder pagarse los gastos fijos, lamentablemente, si una de esas tres, si los clubes, tienen que, tienen que generar, eh, ideas, propuestas, para que, se empiece a, a correr un poco la rueda, eh, está difícil, la verdad que, quiero destacar a los profes que siguen, igualmente, mandando videos, conectándose, estando, yo veo muchos clubes, que hacen vivos constantes, zoom, por Instagram, ¿me sigo escuchando o se cortó? Sí, 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 te escucho. Y, y a veces, y a veces, el círculo de, de pagos, se va retrasando, algunos lo hacen a Donoren, otros, eh, por menos, por menos plata de la pactada, y cada profe tiene una familia atrás, que lo responde, cada, cada miembro de comisión que lo hace a Donoren también, dedica su tiempo y todo, o sea, que es un grano de cada uno, uno, uno tiene que aportar, eh, acá en los zonas aparecieron gente para publicitar a emprendimientos, para, para ayudar a los que están todavía remándola, o sea, eso es lo que tenemos que rescatar, esa unión y esa ayuda, eh, todos juntos. Obviamente, y eso, o sea, eso debería ser aplicado por todos los clubes, o sea, porque básicamente, de, de todos los clubes que conocemos, y todo, la gran mayoría, son clubes, o sea, de barrio pleno, así como los sanos, es un club chico, obviamente hay clubes grandes que tienen otra entregadura, pero cuando estamos hablando del babyfútbol, de, de las actividades que mueven, eh, de verdad, el club, el corazón, el pulmón social del club, estamos hablando de actividades que se sostienen, eh, muchas veces, tiene que sostenerse sola, y por muchas veces necesitan apoyo externo para, para mantenerse, porque solamente con una foto social, o solamente con lo que entra de la actividad, no, no pueden solventar, y muchos clubes, obviamente, que se olvida, un trabajo que ahora está muy comprometido, que son los comedores, son literalmente los clubes de barrio que están ahí para hacer la contención social, y que están impedidos de hacer eso, eh, algunos, eh, literalmente se transformaron en hospitales, que por suerte no estamos usando las camas y todo, pero, eh, también se ven y una otra situación, hay, hay muchas situaciones, y obviamente, o sea, el, ahora donde la life empieza a quedarse con un tono más, más pesado, también por el tema de la parte de la vida, esa cena, habíamos dicho, que había sorteos de la life, entonces vamos para el primer, el primer sorteo, que lo que vamos a hacer, va a ser las, 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 dos remeras, que la gente de Seattle nos está donando, eh, yo tengo TACL, TACL para mí, tengo TACL, y después, eh, como habíamos, dicho, o sea, la gente de Lozano, va a hacer el sorteo desde la página de Facebook de Lozano, va a salir, un otro sorteo, solo para los que participaran de la life de Lozano, así que, atento a los teques de Lozano y todos, bueno, el primer sorteo de la remera, la remera personalizada, que el ganador va a hacer, eh, va a ser el primer que conteste una pregunta en el chat, Cristian, entonces yo separe una pregunta, muy pertinente, muy pertinente, un dato muy interesante, eh, yo quiero saber, y la historia de, en confrontos, de enfrentamientos internacionales, o sea, de seleccionados, ¿cuál fue la mayor goleada, ya que ya existió, cuándo fue, y cuáles eran los equipos? O sea, vamos a dar ahí, dos minutitos, para que alguien conteste, y si veo que alguien contestó bien, repetirá, repetirá de nuevo, que yo no te entendí, por lo menos, repetirá de nuevo, ¿cuál fue la mayor goleada? Sí. La mayor goleada, y un partido internacional, o sea, interseleccionados, ¿en mundiales, o mundial, eliminatoria, Copa América? Mundiales, eliminatorias, amistosos, lo que sea, sí, pero tiene que ser un partido internacional, de selecciones, de selecciones, la mayor goleada, ¿cuándo fue, y cuáles eran los seleccionados, que estaban jugando? Te voy a decir algo, seguramente, ahí lo pusieron, 11 a 1, Hungría, Salvador, seguramente no fue Brasil, Alemania, no me vengo con Brasil, Alemania, que se corta acá, se corta acá, David Luis, ahí están tirando, 31 a 0, están tirando ahí, mirá, cualquier cosa, este, Australia, a ver, a ver, ¿qué más? Sigue, 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 bueno, ya viene uno ahí, de Brasil, 44-1, Escocia, Copa Escocia, ¿qué? Eliminatoria, 2002, tampoco, ahí está, ahí está, me parece que, necesita la fecha, ahí dice, la fecha, cuando fue, la goleada y los equipos, estos tres datos, si no lo cuentan. 10 a 1, Hungría contra Salvador, ¿puede ser? No, no es este, no es este, no es este, no es este. Te buscaste una difícil, ¿eh? Te buscaste una difícil. Es una difícil, es una difícil. Igual, estamos en la live, la gente, veo a la gente saliendo y entrando en la live, eso quiere decir que están buscando en Google, dale. Igualmente, igualmente, no fuiste muy creativo, porque te tocas muy de cerca vos, y muy recientemente, una goleada histórica. Estabas ahí, ¿no? Estabas en la cancha, estaba acá, estaba acá. Y justo ese día, yo estaba acá, y ese día, estábamos comiendo en la casa de mi familia acá, y no estaba lo que fue. O sea, yo de verdad le echaba allá para los alemanes. Yo echaba para los alemanes y decía, dale, hacemos uno más. Me da vergüenza. Vergüenza. Escuchame, todos están poniendo Hungría a Salvador, ¿eh? 10 a 1. Todos ponen eso. No, 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 no. No, no, no. Igual, ya tengo uno ahí que ganó, ¿eh? Ya tengo uno ahí. ¿Ah, sí? Ahora, la Madrid puso, pero ganó Juan Pablo Brucese. Juan Pablo Brucese. ese, es miembro de la Comisión de los Anos el que te dijo que vayas a a los Anos. Y un ratito, antes de te agarrar la historia vamos a hacer el segundo sorteo, pero ganó Juan. Este partido fue por las eliminatorias desde 2002, fue un partido en 2001, donde se jugaba la eliminatoria allá de de Oceanía, sí, y Australia goleó 31 a 0 a Samoa Americana. 31 a 0. Che, ahí, ahí, yo no te quiero decir nada, pero Luciano de Chupanqui está amenazando, se pudre todo y es muy grandote Luciano de Chupanqui, yo se lo daría el premio a él. Está ahí agitando. No, 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 estoy recorriendo acá los comentarios, el primer que puso, el primer, 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 fue Juan Pablo Broceso. Fue Juan Pablo. Que primero puso solamente, sí, Juan Pablo puso el resultado solamente y después puso la fecha y después puso completito antes, un comentario antes de la gente de la Madrid. Igual después hacemos el VAR y vamos a comprobar. Y ahí yo entro en contacto después de la live, le mando, pido el touch y todo. Tengo el primer ganador de la remera. Luciano está tirando bombas, eh. Luciano, Luciano está peor que Azaro con Tayser Sport, eh. Está tirando bombas ahí. Luciano me está diciendo olayayay, olayayay, mirá vos. Bueno, ¿y cuál es el otro premio? A ver si lo gana la gente de Chupanqui. No, tenemos las dos, por ahora arrancamos con las dos remeras. Si es la primera live, no, no tengo tantos premios, eh. Y después tenemos la pelota que va a sortear Luciano. ¿El ganador se lleva dos remeras? ¿Dos remeras se lleva el ganador? Una remera ahora y una remera para el próximo sorteo, son dos sorteos de la live. Ah, claro. Lo entendí. Y después, como han usado la pelota, la pelota es para que el club sortee, porque el club participa. La pelota es un aporte y la gente se dice, que obviamente para que el club pueda hacer una movida también con la idea un poco que ustedes puedan movilizar a los chicos y todo con las lives y todo, yo creo que eso va a estar bueno. Bueno, y después seguimos. No me trajo Guaymallén, te está diciendo que no le llevaste Guaymallén. Luciano, está grabo, ¿eh? Bloquealo. Está calo, bloquealo. Luciano, a ver Luciano, no me trajo Guaymallén. ¿Cómo lo que lleve Guaymallén? Si tengo el video de Guaymallén. ¿Me está? Sí, escuchame, pedile al esponso Guaymallén, pedile al esponso que te manda el fajore que lo estamos nombrando mucho, ¿eh? No, no fue pedir el esponso de Guaymallén, tengo que pedir un esponso a Luciano, allá por el buffet de Chupanqui, ¿sabes lo que es la pizza? Tuve un año la pizza, sí, la pizza. La copa de campeones estaba llena cada dos semanas Chupanqui, ¿sabes la pizza que te vas comiendo? Volví cinco kilos, seis kilos, una gordo. Terrible, una pizza fenomenal, la pasta, no tenés idea. No, 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 en serio te lo digo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y, nada, no sé si vos te viste también, estuviste mirando algunas cosas que te han pasado en el, obviamente, acá, en Sudamérica nosotros somos más optimistas como siempre, y también nos tocó todo tarde, entonces también vamos a salir más rápido de la cuarentena, pero allá en Europa las ligas de menor expresión ya, o sea, tienen fechas suspendidas, directamente nos van a jugar, el campeonato alemán ahora va a volar supuestamente televisionado, lo que está bueno porque si seguimos en cuarentena vamos a poder ver el Bayern München ganar de todos los demás equipos de salir campeón a tres, la liga de Francia va a pasar algo similar la liga española no tiene idea pero también van a volver ya está todo bien pero la liga de Holanda directamente se suspendió completamente no vuelve en este año y recientemente estamos hablando acá en Asia de que también vamos a volver al campeonato con protocolos obviamente no hay la fecha precisa de cuando eso va a pasar seguramente va a suceder que van a ser solo los cuerpos técnicos jugadores pero si podemos televisionar ya es una cosa a más para vernos durante la cuarentena y la pregunta con la corta referencia sí, sí obviamente el BABY el BABY que tenemos que tener en cuenta va a volver con protocolos cuando vuelva eso no hay duda seguramente el gobierno va a anunciar como tiene que ser como todo o sea así como nos vamos a poder entrar en un colectivo así nomás lleno de gente la gente va a ser lo mismo o sea y eso es muy importante seguir con esta comunicación y de eso hablo obviamente para vos que estás en la live y a todos los que están mirando conejos de barracas a todos todos los que miran la live los próximos está Pocho de Luján ahí que manda saludos Pocho de Luján y creo que no sé si es Fabricio o Isabela que también están participando ahí atrás yo tengo a mi salida acá al lado mío sí, acá el Pocho de Luján no, el Pocho el Pocho está en Pocho de Luján eso es una cosa de loco y obviamente con tal de ver fútbol te miro cualquier liga así que ojalá que empiece cualquiera no tengo problema bueno pero yo espero que vuelva primero el baby fútbol pero bueno lo que yo iba a decir seguramente hablando un poquito con obviamente están pensando en protocolos un poco para que la jornada se dé también de una mejor forma y obviamente estos protocolos se van a presentar frente a la Secretaría de Deporte frente a los entes competentes que podrán avalar eso y obviamente esto es muy importante que una vez que empecemos a hablar de eso todos los clubes se movilicen se viciable obviamente para que podamos consensuar y que estemos todos de acuerdo obvio porque yo creo particularmente me gustaría que arrancáramos después de un mes todo fiesta no pasa nada y tenemos que cerrarnos otra vez todos abrazados así no importa nada asado de 3.000 personas todos juntos no importa nada no pero obviamente las jornadas o sea vamos a tener las restricciones o sea un poco la cantidad de gente en cancha las categorías y todo eso involucra muchas cosas la higiene de los propios de los nenes árbitros obviamente de los vestuarios todo hoy en día vos ves notas que hablan del fútbol de primera ya que hasta el jugador tiene que llegar en cancha cambiadito como como y él va llega en la cancha cambiadito entra a juego y se va pero eso y otro nivel ya hablando del fútbol profesional yo no pago nada Luciano no me ven Caio no paga asado Caio come asado que es distinto yo pongo asado aparte me pedís para pagar asado te llevo a comer una parrillada en Brasil y no te va a gustar no 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 me voy a comer pollo y ya está frango frango comemos frango frango bueno pero más que nada eso y y nada otra cosa que también una herramienta que ustedes van a recibir una notita muy pronto ya se habló ya se estuvo hablando la página de FF está ahí a full hablando de lo que es el fichaje online que seguramente nortea la pregunta está dando vuelta y nada no voy a decir nada más voy a dejar este tema para la próxima live porque ya va a estar calentito para todos pero va a haber novedades con relación a eso y te va a gustar así que bueno no te preocupes porque también eso hace parte de todo el protocolo de volver como volver más rápido más bueno eso se va a ver reflejado en el futuro y seguramente seguramente Cayo te encuentre más preparado con más herramientas para el año que viene que esto va a continuar con las medidas de higiene para tener más opciones y darle más fluidez a los fichajes que cada año esto yo fui bastante crítico con la metodología de fichaje y tengo que reconocer y se lo reconozco personalmente y ahora lo hago extensivo acá que fueron mejorando los tiempos de los fichajes de Fefi yo he estado que capaz un día iba un jueves y me iba el lunes de la semana siguiente terminé de fichar a Fefi se me perdían pies adentro una vez perdía mi señora adentro del fichaje ¿vos fuiste este año a fichar? ¿tuviste la oportunidad de ver el fichaje de este año? a ver cómo estaba no vi que me mandaron la planillita con código de barra puede ser la gente José Hernández vengo a fichar todo el club y creo que en 10 minutos estaba todo fichado bueno pará tampoco canchería tampoco canchería no te creo 10 minutos en serio que se está mirando todavía querida porque es en serio es muy rápido muy efectivo en este punto ya de cierta forma ya ocurre ahí una huelga un distanciamiento durante el fichaje lo que está muy bueno porque antes sí se ha abontonado mucha gente siempre era más complicado entonces con eso el canto que ya ha vivido siendo pensado de cierta forma nos ayudó y ahora obviamente el fichaje online que tiene todo un control porque el gran tema del fichaje es el control documento cara carnet y bueno ahí está se ve que llevaste al fajor a José Hernández porque respondió rápido ahí este año no tuve nada del fajor no me dieron ni un fajor y hay otro club ahí dice el Talita también el Conejo Conejo Deportivo Perebra Barracas un saludo el Conejo el Talita puede ser no sé cómo se llama el Talita el Talita Talita Fustal también que entraba este año también también bueno me alegro me alegro que fichera y mejor porque cuando cuando el presidente diga que podemos jugar en 40 segundos lo tendrán que fichar a todos vos estás acá cerquita venís corriendo vamos a hacer un ejercicio tres meses sin cerrar los chicos entre casos venís todos corriendo dale pero bueno te tengo una pregunta ¿cuándo va ¿cuándo va a salir el presidente de la liga a ser un vivo acá mano a mano que haga conferencia de la liga como presidente de la nación que salga acá ese barbudo canoso que anda por ahí escondido si se anima a salir a hablar a conferencia de la liga creo que hay gente que está con el presidente que podría contestar esa pregunta pero es más difícil dice que aparte eso es algo importante decirse vos estás de la liga hace muchos años hasta antes que en los últimos 5 o 6 años para que se cortó no te escuché no te escuché se me cortó yo jugué en Fefi Cayo yo jugué el segundo año de la liga Fefi yo fui jugador fiché en Fefi ahí en la calle en la calle de Joaquín González doblando a reír en un garage ahí fiché yo bueno entonces vos ahí está ah esperá que se me corrió el chat no está apareciendo nada ahí está ahí está ahora está se los vamos a proponer y sí pasa que siempre este cambio o sea también es algo a todos los papás que están mirando y todo porque yo me acuerdo que cuando llegué a Fefi había la revista el folletín de todos los fines de semana que la gente miraba el resultado y fue muy difícil cambiar pasarlo a lo que es el digital pero que después la gente también se fue acostumbrado con el digital de ver el resultado a un principio creo que fuimos la primera liga a tenerlo así todo digital y que hoy en día sale casi que al toque o sea si todos los profes todos mandan las planillas correspondientes el domingo ya lo tenés todo pasado y vamos a mejorar vamos a tratar de hacer que eso sea más ágil ¿Sabés los delegados y técnicos que leíamos la revista en el momento de intimidad ¿Sabés cuánto? Ahora tenemos pero antes estaban ahí cuando uno va solo tranquilo la revista analizaba los resultados ahí Sí yo me doy cuenta yo me doy cuenta porque miro viste que las páginas tienen un reporte un análisis entonces normalmente en día de partido vos vas a mirar y están tipo colgados vos ves la zona tal y tienes 5 o 6 colgados todo el tiempo mirándose a tal estás mirando y resaltado a ver cómo te va mirá el partido el cambio pedí el cambio pero bueno eso sí y nada pero es todo todo un tema así que vamos a proponer te están quedando te están quedando 5 o 6 minutos te aviso porque esto en una hora se termina yo tengo contrato por 45 minutos si me extiendo me tenés que pagar el callejero si no Isabela te mata escucha vamos a hacer el segundo sorteo dale de la remera al último o sea después hacemos el sorteo y después nos vamos ¿está bien? vamos yo quería que vos o sea más que nada agradecer de participar de haber propuesto también ser el primer a hacer eso espero a todos los otros delegados que están ahí a que me manden un mensaje allá el teléfono de resultados este libro que tengo acá que me manden un mensaje de whatsapp así podemos coordinar para hacer más y más que nada si querés dejar un mensaje a los chicos de los sanos y que también obviamente a los que están ahí en la live seguí más que nada la página de FES y los perfiles y al de los sanos también que ahora Cristian va a estar ahí manejando y bueno eso Cristian primero agradecerte esta charla un placer haber compartido esta charla con vos y con un montón de colegas que veo por ahí que después me voy a poner a rever y les voy a mandar saludos por privado y gracias a la gente de los sanos que me abrió las puertas muchos miembros de la comisión antiguos me conocen por compartir jornadas pero los padres y los nenes no y la verdad que me abrió las puertas a mí a Matías a Mariano a Dani nos abrió la puerta al grupo de trabajo de una manera muy linda y nos hacen sentir muy cómodos y esperemos que ellos estén contentos con nuestra llegada y en FES la verdad que siempre que pueda colaborar como lo hicieron conmigo yo fui jugador de FES y tengo excelente relación con todo lo que la componen Marcelo Alan Nora Taco que entras y te grita Jorge Dani Carolo Beto el gran Beto Maxi también que se me va a enojar que es el maestro de los fichajes y vos cuando te sumaste te sumaste la familia y enseguida también te brindaste predispuesto a colaborar viniste a la presentación de camiseta y bueno esto capaz que sea el comienzo de otra cosa el verazúcar no hace asados por ejemplo el verazúcar reparte asados a mi me gustaría mucho poder ir a los clubes y grabar algún programa con los chicos fuera del horario de entrenamiento este estilo dejar que los chicos hablen también un poco que pudimos hacer una vez con el campeón yo creo que ellos tienen mucho más que compartir que nosotros los adultos y por veces te sorprende muchísimo pero bueno Julián 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 de Fátima bueno ahí tenés varios Julián Brian bueno acá tú lo que estás tenés un montón Néstor sería Néstor es una eminencia ahí tenés un montón y se van a copar muchísimos delegados ojalá si se anita a Billy de Kimberley decirle también a ese que debe estar ahora en un vivo pero no vino a la chala porque debe estar siendo vivo Billy está cada 10 minutos te hace un vivo Billy Billy va al supermercado a comprar y te hace un vivo saludos a la gente italiana Néstor también que tú estuvimos ahí bueno ya estamos terminando vamos a dejar picando la última pregunta y quiero que vos sigas ahí yo estoy mirando algo hablamos de hablamos mucho de la transmisión de los partidos y todo pero tú vos sabes cuál es el partido el primer partido que fue transmitido en vivo en la historia del fútbol en vivo por la tele en vivo por tele en vivo por tele en qué año fue y qué partido fue no sé da una pista fue en un mundial no no fue en un mundial fue de clubes fue de clubes fue un partido alistoso de clubes ¿sabes que se puede llamar a ti? ¿sabes que se puede llamar a ti? Lula Jai de Pergamino contra Chaco Forever año 1947 fue antes de 47 después de 1829 un saludo grande no fue después fue después de 1826 y antes de 1947 fue antes de la segunda guerra ahí tiraron 18 de noviembre de 51 no 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 ese capaz fue en Argentina ese capaz fue en Argentina puede ser puede ser abril abril de 39 sí puede ser que fue abril de 39 pero quiero saber el partido el partido gente de la Madrid dale che sos jodido vos para regalarle una remera así la pregunta más rápido ahí está ahí está ahí está ganó la Madrid ganó la Madrid ganaste 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 fue en 37 el equipo titular contra los suplentes de Arsenal ese fue el primer partido en vivo televisionado ese fue el primer la data es esa ¿vos estabas transmitiéndolo ahí? ¿vos fuiste a transmitirlo? no 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 seguramente hubo un pariente muy 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 lejano de reina de muy 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 distante quién sabe pero bueno eh vamos a finalizar yo vuelvo a agradecerte muchísimo ojalá podamos hacer muchas cosas Luciano si vos no supliste buscar en Google rápido perdiste y bueno muchísimas gracias gracias a todos que estuvieron mirando la semana que viene volvemos con más y bueno nada hasta pronto hasta pronto ojalá nos veamos pronto mirá ojalá te vea pronto ojalá te vea pronto pero viste son las licencias poéticas por no hablar bien el castellano saludos saludos a todos los profes colegas ahí el Pedro Lozano te agradece ahí Cayo el tesorero del club y ojalá la semana que viene vea otro amigo si yo comento y mando chistes desde ahí atrás y me río un poco ojalá que Luciano salí te están llamando se me entró una llamada me entró una llamada y se puso todo loco pero bueno saludos a todos saludos a todos chau chau Cayo gracias gracias Gracias.